Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lamentablemente la actriz Yadira Carrillo se viste de luto. El sobrino de la actriz pierde la vida en trágico accidente. La actriz mexicana Yadira Carrillo, originaria de Aguascalientes, ha tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido, pues recientemente trascendió que un sobrino de la famosa perdió la vida en un trágico accidente, posiblemente derivado de un descuido. Según información de diferentes portales del espectáculo, Saúl Carrillo Manríquez, el sobrino de Yadira Carrillo, habría perdido la vida por estar distraído en el teléfono. El joven, de 39 años, fue arrollado por un tren. El joven fue impactado y arrastrado por el ferrocarril de la ciudad, tras no haber visto que el tren se acercaba, por estar en el teléfono. Sobre el tema, fue el medio especializado en espectáculos, La Comadrita, quien expresó Fallece en Aguascalientes el sobrino de la actriz Yadira Carrillo, Saúl Carrillo, de 36 años de edad. Fue impactado y arrastrado por el tren. Gente cercana al lugar comentan que el chico iba en el celular y no se percató que el tren se acercaba, escribió el medio antecitado. Cabe resaltar que tras hacerse pública la muerte del sobrino de Yadira Carrillo, se anunció que se haría una misa en su honor, la cual se llevó a cabo el pasado 24 de octubre en punto de la una de la tarde en Aguascalientes. Cabe destacar que el sobrino de la actriz de 48 años de edad habría dejado a dos hijas pequeñas. Hasta el momento, Yadira Carrillo no se ha pronunciado al respecto de la muerte de su sobrino. Sin embargo, a través de redes sociales, sus seguidores han aprovechado las publicaciones de la actriz para demostrarle su cariño y darle su más sentido pésame por el trágico accidente del joven Saúl Carrillo. Descanse en paz, Saúl Carrillo Manríquez. ¡Gracias!